Buenas tardes, bueno, un poquito el mismo discurso, el mismo a nivel de lo que tenemos entre manos o que nos jugamos, ¿no? Es evidente que vamos a una cancha contra un equipo que nos hizo una herida, eso es verdad, una herida que todavía la estamos pagando porque creo que es una victoria que teníamos que tener y si estuviéramos con esa victoria, fíjate en qué situación estaríamos, pero es un rival además que tenemos que tener claro que si no le damos importancia y si no salimos súper concentrados y no damos o jugamos con el mismo criterio, con la misma intensidad, con la misma actividad que hemos jugado el otro día, por ejemplo, contra Breogal, pues perderemos porque ellos es un equipo que si le dejamos jugar a su ritmo, a sus parámetros y le dejamos entrar en partido son peligrosos porque tienen calidad, son chavales jóvenes que son capaces de ganar un día como ganaron a Melilla y lógicamente son de los clásicos partidos que todos buscamos un titular y decir le perdemos nosotros y le ganamos nosotros el partido. Nosotros sabemos que dependemos de nosotros, se nos ha abierto una puerta el otro día con la victoria nuestra, sobre todo contra Breogal, ayudada por la derrota de Rioja, se nos ha abierto una puerta y nosotros o mantenemos la puerta abierta para los play-offs o nosotros mismos nos cerraremos la puerta. Primera vuelta, nos hicieron todo el daño posible porque no hicimos nada bien. Para ganar, hacer todo lo contrario de lo que hicimos en la primera vuelta. Un equipo que rebotea bien, tenemos que trabajar el rebote, no quedarnos en los 22 de Navarra y si estar más cerca de los 40 debe lo gano. Defensivamente, un equipo que trabaja bien, hay que trabajar muy bien el uno contra uno. Equipo peligroso en conceptos, de triangulación entre pibos, de juego entre pibos, de bloqueos directos, que es lo que juegan. Aquí nos hizo mucho daño, repito, aparte del rebote ofensivo, nos hizo mucho daño que no tuvimos ninguna agresividad y para ganar a Sarquía tenemos que mostrar mucha solidez y mucha agresividad. Repito, estamos ilusionados en ganar para seguir caminando y seguir con esa esperanza de jugar los play-offs. Nada más depende de nosotros, de nuestra mentalidad y de lo que dije el otro día también. No quiero un equipo miedoso, no quiero un equipo dubitativo, no quiero un equipo tensionado, quiero al revés, un equipo alegre, contento, que vayamos a poner un buen juego y a ganar. Como hicimos el otro día contra estudiantes, que dimos muy buenas sensaciones. ¿Problemas de última hora también, no? ¿Problemas de última hora con jugadores en cuanto físico? Sí, bueno, tenemos la duda. Yo creo que Juan tiene un virus y está enfermo. No sé si va posiblemente a un viaje. ¿El resto? Bien. ¿Quién ha dicho? Juan Sanguino. Juan Sanguino. Es que esa es la última posibilidad. Igual que nosotros nos jugamos mantener la puerta abierta del play-off, ellos saben que para salvarse, porque ellos reciben el último día granada, tienen que ganar los tres. Con lo cual, si pierden, creo que certifican matemáticamente el descenso, eso les hace doblemente peligrosos. Por eso, pero depende de nosotros. A estas alturas de la temporada y a estas alturas, los partidos, ya todo el mundo tiene motivos para jugarse muchas cosas. Entonces, la tensión, la presión, todo eso queda aparte. Y nosotros somos un equipo que tenemos que dar lo mejor para ganar. No pensemos que dando el 90% o el 80% o vamos a ganar. Tendremos que dar el 100%. Como damos cuando hacemos las cosas bien. Mentalidad, agresividad, actividad, intensidad y respeto absoluto, que pienso que es lo que... y preparación, que es lo que no tuvimos en la primera vuelta. Entonces, bueno, yo creo que hay que... ellos son peligrosos en casa, repito, son capaces de ganar a Melilla y son capaces de perder de 20 también en casa. Es decir, hay que poner las líneas de actuación, en el guión de partido, llevarlo y establecerlo e intentar ser superiores una vez, después de empezar a jugar el partido, no antes. ¿Pero los cafés tenemos que ganar en playoff? Sí, sí, es evidente. Somos favoritos y tenemos que ganar. Y si no ganamos, es que no merecemos estar en playoff. Eso está claro. ¿Por qué ha venido por un momento atrás? Pues porque jugamos a las siete, volvemos antes. Es un trayecto relativamente cómodo de transporte, es decir, vamos, de transporte de kilómetros, no es un viaje demasiado largo, con lo cual, bueno, hemos aprovechado para entrenar aquí también, que nos venía bien después del partido de estudiantes. Y el tercer aspecto, pues ya sabéis cuál es. Ahorramos un poco. ¿Pero se puede convertir ya en un método habitual? No, 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 no. No porque el siguiente viaje de Rioja ya nos pilla una distancia ya demasiado difícil para ir en furgoneta y ya los playoff, pues ya veremos dónde vamos, cómo vamos. Eso, ¿qué quiere decir que estás convencido de que se va a llegar a los días? Pues si no estoy convencido yo, ¿cómo voy a convencer a los demás? En el partido de... si mañana pesaba jugar por el playoff, ¿a pesaba jugar por un descenso? Pesa mucho más siempre por un descenso. Es lo peor del deporte, es jugar para bajar o para perder la categoría. Yo... es decir, la imagen que tengo siempre es cuando juegas por una medalla o cuando juegas por un campeonato o cuando juegas por ascender, yo me he quedado a las puertas de dos ascensos y he conseguido otros cuatro. Te quedas a las puertas y es durísima esa noche. Pero al día siguiente dices, bueno, chico, tendré otra oportunidad. Cuando ganas una medalla de plata, lo pasas fatal. Al día siguiente, cuando vienes con la medalla colgada, dices, bueno, soy el segundo de los buenos. Cuando ganas la de bronce, igual. Pero cuando desciendes es tremendo porque lo pasas mal ese día, pero pasas muchos días mal. Y más si los descensos vienen acompañados con... con más cosas, ¿no? Puede ser, pues eso, incluso que descienden, que tienes que hacer recortes, que mucha gente va al paro, que se desaparecen... Eso es tremendo. Puede ser que ellos vuelvan a echar mano ahora de los buenos, pero bueno, me refiero a Brines y tal, para inventar ese último bujón que les quita el descenso directo. No lo sé. ¿Es que al jugar Micaja el domingo por la mañana va a ser complicado que pueda estar? No sé si jugar a Brines, si jugar a Lima, no sé. Yo he preparado el partido con los que nos ganaron aquí, con los que habitualmente están jugando. Con Pozas, con Cobos, con Kuzman, con Fick, con Teodorich, bueno, con los que están. Si luego aparece Lima y aparece Abrines, me da igual. Es que tendremos que ganar. Es que tenemos que ganar. Tenemos que ganar como sé. Así que los que jueguen ellos contra los que juguemos nosotros. ¿Alguna cosa sería romper también el beneficio del partido juguario? Sí, bueno. En esta segunda vuelta no nos están acompañando los resultados y haciendo buenos partidos. Hemos perdido en León, en Melilla, haciendo un gran partido en Canarias. Teníamos el partido en Navarra muy bien. En Huesca lo llevábamos fenomenal. Bueno, hay que ganar. Creo que siempre que no ganas fuera, ganar fuera es difícil. Quizá nos falta olvidarnos de la ansiedad y en algún momento, cuando empiezan las dificultades, estar un poquito más tranquilos y buscar alguna referencia más. Lo hemos hablado. El otro día contra estudiantes trabajamos sobre ello y, bueno, espero que hayamos aprendido la lección. ¿El domingo dices tú la orden de meterle más balones a Williams o de los que se les estaban dando el último partido? ¿Una cosa que salió...? Nos habíamos preparado porque Breogán allí en la primera vuelta le hicimos muchísimo daño con un 4 abierto y jugando pick and roll frontal. Breogán defiende mal el bloqueo directo frontal. Tiene problemas, sobre todo cuando están a bajas. Entonces, cuando Sergio continúa peor, con Sergio jugábamos más en poste medio y con León empezamos a jugar pick and roll frontal, pick and roll frontal. Y sabíamos que les íbamos a hacer daño en esa situación. Entonces, hay cuatro canastas seguidas que León mete cuatro bandejas. Pero es más, bien hecho por nosotros de castigar esa opción, pero Breogán ahí tiene una vía de agua, ¿no? Bueno, nosotros necesariamente no jugábamos con León, sino que a veces los partidos... El otro día, claro, jugábamos con León, pero a León le doblaban, le hacían dos contra uno. Entonces, bueno, cambiábamos el balón de lado y a veces no producimos. ¿Y por qué su número había bajado en la jornada y en la jornada? Bueno, yo creo que es puntual. No es porque nosotros dejemos o no dejemos de jugar con León, ¿no? Porque al final, el otro día una vez más juega 23 minutos. Creo que es el segundo jugador después de Francis que hace 29 que juega minutos. León siempre está el primer, el segundo, el tercer jugador en minutos. Pero bueno, hay días que está mejor y otros días peor. Lo que sí, más hablar de los puntos, yo hablo de algo intangible, que son los rebotes. Que ahí sí que no digo, León, ahora no vayas al rebote. Ahora sí. El otro día León hace un rebote ofensivo en Navarra. En cambio, el otro día hace cinco. Ahí sí que realmente es el grado de agresividad del equipo y el grado de voluntad de querer ir al rebote. Y ahí es donde nos tenemos también que fijar. ¿Mañana llevas plan B? O has dicho que te da igual que me vaya a jugar, pero dependiendo de quién juegue, ¿puedes cambiar la forma o te da igual? No. Tenemos claro cómo vamos a jugar. Tendremos que tener más atención. Siempre el jugador habrá que hablarle a quién defiende. No es lo mismo defender a Cobos, que a Pozas, que a Brines, que a Kutman, que a Lima. Por circunstancias y por características. Pero el planteamiento, el guión del partido tiene que ser el mismo. Sí que tenemos otro plan B y el C, por si acaso. Cosas que podríamos cambiar, pero más por juego que por individualidades. ¿Y cómo es esa cancha? No la conozco. No la conozco. Creo que es pequeñita, cerrada y gradas pequeñas. Van, creo que es suficiente. Van poca gente, pero bueno, nos da igual. ¿Un poco dónde vas a jugar con el playo? No sé contra quién nos va a tocar todavía. ¿Y dónde juegas? No quiero hablar de ese tema hasta ahora. Ya hablaremos. ¿Algo más? ¿Algo por un nuevo? No. ¿Aunque no vaya a salir? No, porque tienen partido el domingo por la mañana y tienen que jugar.